La entrevista del día es presentada por Facilito Bed, cobra fácil, cobra seguro, café amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Buenas tardes fanáticos, aquí para Magallanes TV, hoy tenemos el inmenso placer de poder conversar con el cuadro de lanzadores Darwin Marrero. Primero que todo Darwin, darte las gracias por estos minutos que nos permites aquí, sobre todo para que el fanático pueda conocer la situación actual del picheo y preguntarte de entrada, ¿qué siente Darwin Marrero por segundo año consecutivo? Volver a los navegantes, el año pasado viniste en una situación un poco más complicada, viniste al inicio del round robin, agarraste ya un picheo que tuvo muchos problemas durante la temporada y ahora te toca venir a una situación diferente. A mitad de temporada Darwin, pero con Magallanes otra vez en una situación complicada con el picheo. Bueno, primero que nada, súper contento de estar aquí, me siento en casa, me siento bastante identificado con el grupo, con todos ustedes, el apoyo de la gerencia, el apoyo del coaching staff, el apoyo de los jugadores y de todas las personas que entornan este ambiente que quizás lo que se vive allá adentro puede ser que no es lo que refleje en la escala de posiciones. Pero cuando tú ves el grupo que nosotros tenemos, lo que yo menos pienso es en dónde estamos nosotros ahora mismo en la posición de clasificación, porque tenemos el grupo, considero que tenemos uno de los mejores picheos de toda la liga. Bueno, fíjate, de eso quería preguntarte Darwin, porque a ver, cuando Magallanes, cuando analizamos un poco lo que es, primero la rotación de picheos de los navegantes, quizás es la mejor rotación criolla del torneo, cuando tienes nombres como Eric Leal, cuando tienes nombres como Emmanuel de Jesús, con experiencia de grandes ligas, cuando tienes nombres incluso como Luis Martínez, que ha tenido un rendimiento superlativo en esta temporada, tenemos muy buena salida, cuando tienes nombres como el de Nivaldo Rodríguez. Hey, Magallanes tiene una rotación criolla quizás de las mejores de la liga, pero lamentablemente, Darwin, y eso quisiera que lo hablaras tú, no han podido conjugarse esos elementos para poder estar quizás con una efectividad menor, o para que Magallanes pudiera tener un mejor rendimiento en la tabla. Háblame primero de lo que es esa rotación de picheos y qué detalles que nos puedas contar has venido deduciendo de por qué este rendimiento por debajo del nivel que espera el Magallanes y que espera obviamente el staff de picheos. Sí, incluso también se te pasó Henderson Álvarez, que son unos profesionales. Considero que en la temporada, no solamente en esta, en Estados Unidos, en cualquier México, donde tú quieras que tú vayas, todos los equipos pasan por los altos y bajos. Todos los equipos pasan por altos y bajos. Aquí no estamos para apuntar con un dedo por qué las cosas no nos han salido bien. El profesionalismo de todos esos nombres que tú has dado, tanto fuera como dentro del terreno, hacen la diferencia. Y por eso es que yo me siento con bastante entusiasmo, me siento bastante contento y con mucha fe de que nosotros en los próximos días vamos a estar en una situación totalmente diferente. Bueno, fíjate que apuntando a eso, de lo que ha sido el rendimiento del picheo de Magallanes, me quiero trasladar un poquitico al año pasado. Cuando llegaste para estar en el Round Robin, desde el primer día del Round Robin, Magallanes venía de una situación complicada en temporada regular. Estuvo entre los peores del torneo en cuanto a picheo colectivo, pero si te es algo, todavía no nos encontramos cuál es el secreto. Queremos que no digas el secreto, pero Magallanes mejoró enormemente y tuvo el mejor picheo colectivo del Round Robin, pese a no llegar a la final. El rendimiento fue muy superlativo con lo que pasó en la temporada. ¿Cuál fue el cambio que implementó Darwin Marrero? Lo que nos puedas contar sobre eso, el año pasado. Y si has encontrado alguna diferencia en lo que es este año. Obviamente sabemos que hay dos, tres piezas que no tuvieron el año pasado, pero ¿cuál ha sido la diferencia de ese picheo que tuviste el año pasado a este que te encontraste hoy? Sí, efectivamente, no es que hay un secreto. Si me entiendes, si no es tratar de ayudarlos a ellos, a que ellos se mantengan en su esquina, es que ellos se mantengan con su identificación y que se mantengan muchas veces, sobre todo cuando las cosas no están saliendo como equipo, todos nosotros, tanto el picheo, los cachos, la defensa, el bateo, siempre tendemos a que, oh, como que tengo que hacer un poquito más y eso quizá puede ser la herramienta, la peor herramienta que podemos acudir para cambiar las situaciones. Entonces, cuando yo llego, veo el talento que tenemos y más que acelerar, lo que fui trabajando con ellos es que menos es más, ¿me entiendes? Que no hay que sobrehacer las cosas, sino que trabajar día a día, tener paciencia y ejecutar al final del día, ¿me entiendes? Ejecutar cuando llega, cuando se prenden las luces. Sin duda. Ahora, preguntarte por nombres propios. Sabemos que, por ejemplo, Eric Leal ha tenido los últimos 15 días algunos problemas físicos, no ha podido estar en la rotación. Sabemos que ya ha estado ya haciendo BP Live. Hay una fecha en cuanto a Eric Leal para que vuelva. ¿Creen ustedes que pueda estar abriendo algún juego de esta semana? Y el caso de Wilkin Rodríguez, que salió del roster, si me puedes comentar. Sí, Eric Leal es un guerrero. Yo creo que Eric es uno de esos piches que no necesita mucha presentación. Todo el mundo sabe, cuando Eric se monte en la loma, tú sabes que tenemos chance de ganar ese juego. A pesar de que sea la situación que él tenga. Eric en estos momentos está en muy buena situación. Esperamos que en los próximos días ya Eric pueda entrar en acción, a pichar en juego y va a ser esa adrenalina también que necesitamos en estos momentos para unirnos todos, para encajar el rompecabezas, ponernos juntos y seguir moviéndonos hacia adelante. Con respecto a los relevistas, ¿han tenido un plan? Ayer, por ejemplo, viendo el juego nos dimos cuenta de que Jesús Tinoco, por ejemplo, que había estado siempre lanzando en los innings 6 y 7, ayer lanzó en el octavo inning. Te consulto. ¿Tinoco va a ser una de las opciones de aquí en adelante para el octavo inning? ¿O de acuerdo a cómo vaya el partido, a cómo estén los lanzadores en ese momento, puede variar el orden de ese pitcher del sexto al octavo? Sí. Es tremendo cuando tienes un grupo, cuando tú ves a los Tinoco, cuando tú ves a los Dioliguerra, cuando tú ves a los Wilkins Rodríguez, cuando tú ves tantos nombres que quizás no me puedo ir uno por uno, porque por respeto no quiero que se me escape ninguno. Pero tiene una variedad donde cada uno puede ejecutar, donde nosotros no nos sentimos atrás porque Tinoco está en el octavo, Tinoco está en el séptimo. Nosotros confiamos en el talento que él tiene y yo considero que tanto en esta liga como en las mismas grandes ligas sería un lujo tener a Tinoco tarde en el juego. Haciendo alguna. Bueno, por último, Darwin, quiero que le envíes un mensaje a ese fanático magallanero. La victoria de ayer, creo que de alguna manera baja un poco, ¿no? Las sensaciones que se tienen del equipo después de tres derrotas distintas. Pero ¿qué mejor que el coja de Picheo de los Navegantes? Que además el magallanero te tiene mucha estima. No olvida el trabajo que hiciste el año pasado de recuperar mucho de esos brazos para el round robin. ¿Y qué mejor que tú para enviarle un mensaje a todos esos magallaneros que están esperando? No solamente que el magallanes se pueda meter en el round robin, sino que además magallanes pueda cumplir las expectativas de ser un serio aspirante al título. Pienso que cada departamento, cada departamento es de suma importancia y todos nosotros tenemos que sumar. Y incluso hasta el departamento del fanático es uno de los más importantes. Y créanme que necesitamos de su apoyo, necesitamos de que estén con nosotros. Estos muchachos son padres de familia, la mayoría, y lo único que están dando es su corazón, su alma, poniéndolo ahí. Para poner esta organización en una mejor situación. Así que, para ello, de parte de nosotros, las personas que estamos uniformados, estamos poniendo el corazón, estamos poniendo todas las cosas que tenemos, pero también necesitamos ese apoyo de ellos y ese calor que se sienta, que estamos todos juntos. Haciendo alguna buena. Agradecido por tu tiempo, Aaron. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue Darwin Marrero, coache de Danzadores de los Navegantes del Magallanes para Magallanes TV. La entrevista del día fue presentada por Facilito Bed, Cobra Fácil, Cobra Seguro, Café Amanecer, hecho con calidad, tradición, y pasión.